Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, acá se presenta Dizekai y hoy vamos a hablar del capítulo número 2 del anime de Hoshinoko. El capítulo comienza con algo que en los resúmenes no suelo mencionar, pero esta vez no puedo pasar por alto, y es un opening genial. Tanto el aspecto visual como la música del mismo son espectaculares, de lo mejor que vi en mucho tiempo, y muy adecuado para la serie, en verdad se lucieron con eso. Pero dejando el opening de lado, lo primero que vemos es a Ruby presentándose a una audición para ser idol, y contando muy emocionada este hecho a unas compañeras del colegio, quienes la apoyan aunque de manera algo torpe, pues remarcan que su canto no está al nivel necesario. Y tras eso, con sus pensamientos nos cuenta lo que ya sabíamos gracias al capítulo número 1, es hija de una idol que falleció 10 años antes, y una chica reencarnada con memorias de su vida pasada, algo que toma relevancia cuando habla con Aqua en su casa, mientras ella pensaba en que no quería estudiar para los exámenes de ingreso, y su hermano le recuerda lo duro que puede llegar a ser el intentar ser una idol exitosa, y que debe estudiar para no apostar su vida entera a algo tan difícil. Mientras que ella igual piensa intentarlo, pues cree que en la vida debe hacerse lo que se disfruta. Después de todo, ella ya tiene la perspectiva de una vida en la que no pudo hacer nada de lo que le gustaba, debido a su cuerpo enfermo que tuvo como Sarina. Y tras esa pequeña discusión y que Aqua se vaya a la casa del director que vimos en el primer capítulo, del cual es aprendiz, Rubi no sigue encontrando el modo narrador que cambió desde la tragedia de Ai, con Aqua mucho más sombrío y que siempre parece estar planeando algo que oculta a su hermana. Así como Ichigo, el manager de Ai que se le jode todo, mientras que Miyako, la mujer que los cuidaba de pequeños a Aqua y Rubi, se hizo cargo de la agencia, y también Beko Machi que se disolvió dos años después. Y tras eso ya pasamos a ver como Rubi está hablando con Miyako, y le sugiere crear nuevamente un departamento de idols en la agencia, pero Miyako dice que no puede, pues la realidad es que es mucho más difícil de lo que parece. Además de que no importaría si Rubi fuera aceptada en su audición, pero justo en ese instante le llega una llamada con la respuesta, y lamentablemente no había quedado, tras lo que la joven se lanza a llorar, y Miyako intenta consolarla, pues sabe como es la industria y se imagina que ni siquiera tuvo posibilidad, pues es difícil que se evalúe la habilidad de manera justa. Pero inmediatamente después nos enteramos que fue Aqua quien realizó la llamada, y se encargó de anular las posibilidades de que Rubi se convierta en idol, pues no piensa dejar que siga los mismos pasos que su madre, algo que está por estar más difícil de lo que parece, ya que después alguien le habló por la calle intentando reclutarla para un grupo de idols, algo que Aqua no sabe cómo evitar, y habla con Miyako, quien de alguna manera lo entiende, pero también le menciona que es lógico, pues Rubi cada vez se parece más a Ai, y tiene las cualidades para lograr su sueño, algo que la deja en conflicto, pues la crió como si fuera su propia hija, y no quiere que termine como Ai, pero la quiere ver feliz. Aunque Aqua no se daría por vencido tan fácilmente, así que lo primero que hace es actuar de cazatalentos de Strawberry Productions, es la agencia de Miyako, lo aclaro por si alguien no sabía el nombre, para hablar con una idol que trabajaba con las personas que planeaban reclutar a Rubi, para ver si al menos estaría en buenas manos, pero se enteró de cosas cuestionables, como favoritismos, conflictos entre las idols, poca paga y demás. Así que más adelante, cuando Rubi va a ver a las personas de esa agencia, habla nuevamente con Miyako y Aqua, quienes le preguntan si va completamente en serio con lo de ser una idol, incluso si sabe todas las cosas malas que trae eso, y como ella responde que si, Miyako le dice que no se una a esas personas, que se una a Strawberry Productions, quienes sacarán un nuevo grupo de idols después de 10 años, desde Beko Bachi, algo que por supuesto la joven acepta. Y tras eso, cambiamos a la perspectiva de Aqua, en donde vemos que a modo de aprendiz del director, él hace trabajos de dirección para aprender todo lo necesario, pues con el objetivo de vengar a I necesita entrar en el mundo del espectáculo, y aunque ser actor era el camino más rápido, decidió irse por el rol de ayudante o algo similar que trabaje tras bastidores, pues después de hacer algunos papeles menores en películas del director, consideró que no tiene talento para actuar. Aunque tras unas palabras de su mentor, Aqua recuerda las palabras de su madre antes de morir, en donde se preguntó, si Aqua sería actor cuando crezca, algo que parece motivarlo a no abandonar del todo esa idea, pues estaba por dirigir unas palabras al director tras eso, solo que nunca sabremos lo que quería decir, pues sus palabras fueron interrumpidas por la madre del director, que ya había cortado la conversación unas cuantas veces, todo para preguntarle si se iba a quedar a escenar. Y para ir terminando, tenemos una escena que nos muestra a Ruby y Aqua aplicando para entrar al mismo colegio, aunque Ruby en la parte de artes escénicas, y Aqua solo para la educación general, en donde se encuentran con Kanarima, la actriz que conocimos en el primer capítulo, cuando era tan solo una niña y actuó junto con Aqua, quien se emocionó al encontrarlo, y le preguntó si iba a entrar en el departamento de artes escénicas, llevándose una gran decepción. Y hasta acá este segundo capítulo, uno que obviamente se toma con más tranquilidad que el primero, debido al gran plot twist del anterior, pero igualmente sigue siendo muy interesante, vimos desde las consecuencias de lo sucedido con Ai, hasta los caminos que ambos hijos del idol están por seguir, y el reencuentro de Aqua con Kanar, algo que más adelante se convertirá en uno de los pilares principales de la historia. A mí el capítulo me encantó, pero ya saben que lo que importa es su opinión, así que díganme qué opinan de este segundo capítulo de Hoshinoko, déjenme sus respuestas en los comentarios, y yo estaré encantado de leerlos y contestarlos. Y ya saben lo que también le dicen todos los demás youtubers, si les gustó el video les agradecería que se suscriban y leen a like, mientras que si quieren apoyarme aún más, les invito a comentar algo sobre el mismo, ya que de esta forma youtube nos recomendará más, y podremos crear una gran y bonita comunidad rápidamente, así que ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.